Y se fueron las participantes de la tercera competencia en Goldstream Park. Retrasa la número 5, Starship Segrun. Se ha quedado en la última posición. Viene por la parte interior de la pista, Shopping at Blooming's a buscar la punta. En el segundo lugar, por fuera, se ha colocado Zully Bella. En el tercer puesto avanza, I Tried Salingert. En el cuarto lugar, Rita Marley. Para el quinto, Miss Holly. Se quedan en las últimas posiciones, Starship Segrun y la número 7, LTE Starwinter. Recta de enfrente en Goldstream Park. 24 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla, Shopping at Blooming's en punta. Pero por fuera se lo ha colocado Miss Holly. Desplaza y toma la primera posición. En el tercer lugar, Zully Bella. Para el cuarto, I Tried Salingert. Más atrás lo está haciendo Rita Marley. Siguen en las últimas posiciones, Starship Segrun y LTE Starwinter. La media milla la pasaron en 47-4. Por fuera, Miss Holly. Por dentro vuelve la número 2, Shopping at Blooming's. En el tercer puesto avanza, Zully Bella. Para el cuarto, I Tried Salingert. En la quinta posición se coloca Starship Segrun. Luego viene movilizándose por fuera, Rita Marley. Última. Continúa LTE Starwinter. Sigue la lucha entre estas dos tordillas. Por la primera posición en 1-12-1. Para los 6 Fairlons. En el tercero, las viene cazando la número 5, Starship Segrun. Cuando ingresan a la recta decisiva, Shopping at Blooming's. Toma la punta por dentro. Por fuera, aparece Starship Segrun. La número 5. Para el tercero, viene ahora I Tried Salingert. Y en el cuarto se está colocando la número 7, LTE Starwinter. Ha tomado la punta Starship Segrun. Y con Ángel Morales para Bernardo Campos. Liquida la tercera de la tarde, Starship Segrun. Número 5. En la segunda posición apareadas, la número 2, Shopping at Blooming's. Y LTE Starwinter. En el cuarto, I Tried Salingert. Quinta, Miss Holly.